Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo matemático, bueno, gráfico creo yo, que nos dice Dos padres y dos hijos compraron en la librería un libro cada uno. ¿Cuántos libros como mínimo compraron todos? Ojo, queremos el mínimo de libros, ¿sí? Queremos el mínimo de libros. Entonces, aquí vamos a comenzar con el abuelo. O vamos a ponerle nombres, vamos a ponerle, por ejemplo, Pepe. ¿Sí? El primero se va a llamar Pepe. Pepe compró un libro y Pepe tiene un hijo que se llama Juan. Juan compró un libro y Juan tiene un hijo que se llama, por ejemplo, Alex. Entonces, allí tenemos tres personas y cada una de ellas compra un libro, ¿sí? Ahí lo vamos a mencionar. Él compra un libro. Sí, Pepe compra un libro. Juan compra también un libro. Y Alex compra también un libro. Bien, pero ahí se debe cumplir que haya dos padres y dos hijos. Bueno, los tres están conectados, ¿no? Pepe, Juan y Alex están conectados de alguna manera. ¿Cuál es la conexión que existe entre ellos tres? La conexión es de abuelo, hijo y nieto. Pepe, ¿sí? La conexión allí es abuelo, hijo y nieto. Pepe es el padre, ¿no? Pepe es el padre de Juan. Ahí vamos, un padre, ¿sí? Tienen que ser dos padres, ¿sabes? Y Juan es el padre de Alex. Entonces, hasta ahí ya cumplimos que haya dos padres. Ahora debe haber dos hijos. Juan, al mismo tiempo, es hijo de Pepe. Y en este caso, Alex es hijo de Juan. Entonces, allí cumplimos lo que nos piden. Hay dos padres y dos hijos. ¿Y cuánto es el mínimo de libros que han comprado? Tres libros. Esa de allí sería nuestra respuesta. Menos que esto, ya creo que no se puede, ¿no? Reducirlo a menos ya no sería posible. Allí tenemos dos padres, dos hijos y tres libros comprados como cantidad mínima. Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.